Conozcamos a Ashley Pineda, ella tiene 12 años, va para sus primeros Juegos Deportivos Nacionales en la disciplina de la marcha. Digamos, es muy, para mí es muy lindo y emocionante porque, digamos, es como una meta para mí. Es mi primera vez, entonces como que me gusta mucho. Muy importante para mí. El apoyo de su madre, que también es atleta, es muy valioso para esta joven. A mí me gusta mucho que ella me apoye y ella me ayuda siempre en lo que yo necesite. El amor por la marcha comenzó hace algunos años atrás. Digamos, todo empezó por el Athletic X. Cuando yo hice marcha ahí, me comenzó a gustar y de ahí comencé a hacer marcha. Entonces desde ahí ya, bueno, me amo la marcha. Esta es una disciplina de entrega, dedicación, de fuerza, pero también de mucha concentración. Sí, porque digamos, que yo sepa, hay como tres faltas. Que las que no me equivoco es flexión. Digamos, cuando uno corre, uno no puede flotar. Ella quiere una medalla en las justas de julio. Espero traer una medalla en segundo lugar, por lo menos. Sí, tal vez una de oro. Y tiene prácticamente un año trabajando por ella. Sí, llevo nueve meses entrenando. Ashley Pineda es parte de la Delegación de Atletas que lleva a Pérez Celedón a los Juegos 2019.